¿Qué encuentra el número? Tal que al restarle su cuadrado, la diferencia sea máxima. Ya está. Vale. Esto es un ejercicio de optimización. Pero es muy cutre. Luego haremos ejercicios de optimización que se parezcan más a los que vosotros hacéis. Los ejercicios de optimización normalmente, normalmente, son ejercicios en los que nos van a dar dos tipos de informaciones. La primera es una función objetivo. Esa función objetivo es aquella que tenemos que ir a derivar, a machete, porque queremos maximizar o minimizar. Y luego nos van a dar una serie de mariconadas, que son ecuaciones, que son restricciones, yo lo llamo ecuación-condición porque rima, básicamente, en la que podremos despejar todo para que la igualdad, es decir, la función objetivo, nos quede en una única variable. En este caso solamente tenemos una única variable, porque nos dice, haya algún número, haya un número, tal que ese número menos su cuadrado, tenga la distancia, o sea, su diferencia sea máxima. ¿Vale? ¿Sí o no? Esa es la mierda que ponía, ¿no? No es máxima a qué se refiere. Pues que tenga distancia máxima. O sea, que tenga distancia máxima. O sea, si tú, por ejemplo, pon... Yo le puedo poner un infinito, un infinito, así ya... ¿Eh? Le pongo un infinito y ya está. Así que no. Sí, la diferencia tiene que ser positiva, ahí está la gracia. ¿Vale? Porque si no le podéis poner aquí, yo qué sé, lo que te la gana, el cuadrado y el vato, follado. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si ponéis un 2, ¿vale? Este no mola. Cero con algo. O sea, ¿cuál es el número que este número me dé más grande? ¿Vale? Es el número que yo quiero que me dé más grande. Este número, yo quiero el número que cuando yo me enchufe aquí, ¿vale? Este resultado sea el más grande de todos. Yo qué sé, poner un número al azar súper grande y ya está. No. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué no? O sea, ¿qué tonterías es esa? Pues te está pidiendo un... Te está pidiendo el número que haga que el resultado de esto, obviamente en positivo, sea el más grande. Obviamente en positivo lo digo porque si un número negativo estamos por debajo. ¿Vale? Entonces esto de aquí es la función objetivo, ya está. O sea, simplemente, o sea, vosotros leéis. Escucha, yo tengo un número y tengo el cuadrado de ese número. ¿Vale? ¿Cuál es aquel número? Es decir, ¿cuál es x? ¿Cuál es el valor de x? Tal que la diferencia entre estos dos sea máxima. ¿Vale? De todas maneras, lo podéis interpretar de dos maneras. Es decir, esta función yo la puedo graficar. Yo grafico esta función, ¿vale? Yo os prometo que esto hace una cosa así. ¿Vale? Esto está aquí cero, aquí está uno, pipipipi. Este me quedará un medio. Por lo tanto, los dos va a ser un medio. ¿Vale? Porque ¿cuál es el máximo de esta función? Tiki, ¿no? Ya está. No hay más. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el máximo de la función. En este caso ha sido súper fácil verlo. ¿Vale? Pero yo lo que tengo que encontrar es el máximo. Por lo tanto, es escribir la función. Poco a poco. ¿Y ahora qué hago? Vérigo. F' de X es igual a qué? Es igual a 1 menos 2X. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, igual a cero para ver dónde tiene un extremo relativo. X es igual, despejo y despejo, un medio. ¿Vieron? Sí. Y ahora, a mí esto, yo no sé si es un máximo, no sé si es un mínimo, no sé qué coño es. Hay que ver. Tengo que ver exactamente que sea un máximo. Porque si a mí me han pedido un máximo y a mí me ha dado un mínimo, vuestra respuesta en selectividad, bueno, y en todos lados, tendrá que ser. No existe. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a suponer que os equivocáis derivando o despejando un signo, una mierda, lo que sea? ¿Vale? Y os da un mínimo. ¿Vale? Esto es un mínimo. Vosotros no decís nada. Decís que es un máximo. Decís que esta es la respuesta a vuestro ejercicio. Y dice, bueno, por el procedimiento me contará algo. ¿Vale? Pues fatal. ¿Por qué? Porque si vosotros cogéis y soltáis que esto es un máximo, cuando realmente es un mínimo, que no es el caso, entonces a vosotros os van a quitar un montón de puntuación más, porque no solamente os estáis equivocando con el resultado, sino que os estáis equivocando con vuestro. Exactamente. Entonces, si, por ejemplo, en selectividad vais apurados y dices, coño, en SELE, normalmente si es un máximo, si te piden un máximo, te va a dar un máximo. Normalmente, ¿eh? Normalmente. No tiene por qué. No tiene por qué. Pero normalmente si te piden que busques un máximo, va a dar un máximo. Imaginaos que os piden un máximo y os da un mínimo. Si vosotros decís, escucha, no tiene máximo porque me ha dado un mínimo, tendréis muchísima más puntuación de encontrar un mínimo y decir que es un máximo. ¿Vale? Porque dice, bueno, yo qué sé. Listo. Pero muchísima. ¿Vale? Entonces, pues, cucú. Entonces, hay que comprobarlo. ¿Vale? Entonces, lo podéis comprobar con la segunda derivada, con lo que quieras. Yo prefiero comprobarlo con la recta real. Entonces, ¿de dónde voy? A la primera derivada para mirar su crecimiento. Es decir, la primera derivada es la pendiente. Por lo tanto, lo que hago es mirar qué pendiente tiene. Bueno, entonces, por aquí. Es decir, por ejemplo, en cero. Este en el diapositivo sube. Tres millones. Yo qué sé. Negativo. Baja. ¿Vale? Entonces, sube, baja. ¿Esto qué es? Máximo. Máximo. ¿Vale? Entonces, esto es un máximo. Vosotros ahora os podéis poner como os dé la puta gana. Pero si empezáis a darle valores, no va a haber ni un puto número en el mundo que sea más grande que sustituirle a este. Os podéis poner, le podéis poner 3, 4, 5, 9, 0. Lo que queráis. Este es el único número que da el más alto. De hecho, os dará un muy... ¿Y cómo lo has calculado, pero? ¿De qué? ¿De cabeza? Sí. Ah, no de cabeza ya porque soy muy viejo. O sea, ¿por qué? Porque yo he gráficado esta función en mi cabeza. Yo ya sé que esto es una parábola que me corta en cero, que me corta en uno. ¿Vale? Y si... Hombre, porque esto de aquí, si yo saco, por ejemplo, el factor común, me queda esto, ¿no? Entonces, las dos soluciones son x es igual a cero y x es igual a uno. Entonces, yo ya sé que tiene estos dos puntos de corte en cero y en uno. ¿Vale? Y sé que tiene esta forma porque la mierda esta de mayor grado es negativa y, por lo tanto, para menos infinito, eso va a ir para abajo. Entonces, para más infinito, me va a ir para abajo. ¿Vale? Porque si yo le meto aquí un infinito, esto me va a dar menos infinito. ¿Y te daría así? Claro, si fuese al revés, si este fuese positivo, sería así. Ahí ya está. Pero eso ya de viejo, de viejo, de... Haces tantas, 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 que te vas catando de la cosa. Ya está, pero eso... ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando yo me empecé a catar más, o sea, yo no me empecé a catar cuando... No me empecé a dar cuenta cuando yo ni en la carrera ni en pollas, porque en la carrera esto no lo haces. O sea, yo ya no me gustaría a mí. ¿Qué coño me va a hacer esto? En mis muertos. No, no, no. Esto me empecé a dar cuenta más y empecé a visualizarlo más cuando estaba haciendo ADE, en la carrera de ADE. ¿Por qué? Porque teníamos ecuaciones de funciones de beneficio, funciones de ingreso, funciones de gasto, todas esas mierdas. Y entonces con esas basuras, tipo, te vas a dar cuenta de qué anda, ¿no? Es que... Yo estoy para meterme ahí y todo en la mesa de mi empresa. Cuidado porque la gente dice que el que vale, vale el que no para ADE y no es tan... O sea, es una carrera fácil, ¿vale? O sea, yo no... En comparativa, en comparativa de combates, o sea, no, me sabe mal, no. Es un cursillo de mierda, ¿vale? Sí. Pero que no es algo de que, bueno, me voy y me voy a tocar los huevos, ¿vale? Y se saca sola. No, no. No es magisterio, ¿eh? No. No es magisterio. No es educación social. No es trabajo social. No son mierdas de esas. Pero ADE cuando es del científico. ADE no es del científico. Pero ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, tú puedes hacer prácticamente con el científico, puedes irte a cualquier carrera prácticamente. O sea, no necesitas tú, por ejemplo, ADE. Ah, y es que no he hecho economía. Bueno, lo que tardas tú en aprender lo que necesitas de contabilidad, de lo que es un activo, un pasivo, son dos segundos, ¿vale? Pero si uno del social se quiere poner a hacer una del científico, por aquí. Pero por aquí, o sea, ni de coña. ¿Vale? Pero, por ejemplo, vosotros podéis meterse el que hay en derecho, en derecho. En historia de arte, en historia de arte. En filología, en filología. Da igual. Total. ¿Qué asignaturas han hecho ellos que no hayáis hecho vosotros que vayan a aparecer en esas carreras? Pues sí, a lo mejor historia contemporánea, o algo así, o... Guau. Geografía. Guau. Guau. O sea, si sueles poner todo y ya. O sea, eso no es algo de que tengas que haber utilizado mucho la cabecita. O sea, no es química. O sea, es que ahora tengo que... Porque en química aprendes a formular. Claro. Bueno, o sea, venga, voy a aprender a formular. Pero no es aprender a formular. Es saber cómo interaccionan todos los atomitos. ¿Vale? Saber que es que a mí se me están escapando un par de electrones. Luego tiene que ser estable. Luego tiene tal. O sea, ¿sabes lo que es una valencia? Toda esa mierda. O sea, tiene un entendimiento detrás que eso no se arregla con poner codillá. Eso se arregla con darle tiempo, darle tiempo, darle tiempo, asimilarlo y todo eso. Ya está. O sea, punto. Yo siempre te digo, no sabéis lo que queréis hacer. Iros al científico, al tecnológico. Ya está, punto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el bachillerato que más puertas os va a abrir. ¿Qué es más difícil? Ya os digo que para mí me hubiese hecho muchísimo más difícil el humanístico. Vamos, de lejos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Un humanístico te cierra un montón de puertas. O sea, tú entras en un humanístico y olvidaos, olvidaos de hacer. Ni ingeniería, ni biología, ni química, ni física. Nada. ¿Vale? Si me apuras, ni siquiera ni ADE. Ni economía. ¿Por qué? Porque tendréis que hacer un poquito de mates. El humanístico, primero de ADE. Hay matrices, tipo de funciones. Coño, va una matriz. ¡Ah, con una matriz! Está. No pasa nada. Pero el humanístico no hace nada de mates. Cero. Cero, cero, cero. ¿Y qué hace? Mira, yo las asignaturas de economía y mates las pondría yo obligatorias en todos los bachilleratos. Economía, ¿por qué? Porque tenéis que saber cómo funciona. O sea, lo más importante del puto mundo en el que no es, es la economía. Y a nosotros nos están contando, no, es que van a bajar los tipos. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el IPC? Y yo qué sé. Yo qué sé. Yo economía también lo pondría obligatoria en todo. Yo pondría... Más que filosofía, la verdad. Sí. A ver, obviamente, eso de lejos. ¿Vale? Y mates, quizá no las mates de matrices y todo eso, sino, tío, ni operación ni mierdas, pero sí que, por ejemplo, las mates tipo lógica proposicional, de que se usaba en filosofía, que son mates. A mí eso sí que me gusta. Pues, por ejemplo, hacer ese tipo de mierdas. Pues una asignatura matemática financiera. Yo la odio. Yo la puto odio. Me da puto cáncer. Pero, mira, planteamiento de problemas, yo qué sé, con porcentajes, con esas basuras, esas mierdas que sí que van a servir un poquito. Sí. ¿Vale? Ya no digo que nos pongamos a hacer geometría, ecuaciones de la recta, que a mí yo me lo gozo, pero bueno, pero es que luego, por ejemplo, la geometría que hicisteis el año pasado y este es lo que vais a hacer, lo vais a utilizar una mijilla en ingeniería, pero una mijilla. ¿Vale? Pero es que no entiendo por qué nos dedicamos tanto a hacer estas cosas y luego no nos va a servir. Ya, pero por ejemplo, matrice, vais a comer matrice por un tubo. Funciones, esto, vamos, o sea, los ejercicios de optimización, en la carrera, vamos, en prácticamente cualquier carrera donde tenga un poquitito, un poquitito de mates, esto lo traigáis en ADN, economía, en biología, en química, en física, en todo. O sea, pero estas cosas que sí que sirven, pues mira, pues sí que las pondría, pero otras cosas que nos sirven para, las quitaría, porque es quita peso también. No sé, eso ya entra en un debate así. Y luego los profesores también se quejan de que van apurados.